La pelota es de González, tira un pelotazo largo, ahora sí, no hay upside, Tenorio con la bola, trepa Carlos Tenorio, se escapa, trata de irse, se fue, viene el tercero, tira, ¡ah! ¡Lo lea! ¡Se escapó! ¡Lo empujaron! Entró en el área, a la esquina fue el balón, ¡Liga gana 3 por 1, 47-15 del segundo tiempo! Un puntazo seco de González desde la mitad de la cancha de Liga, largo, a tres cuartos de cancha del Saquisilí, la pelota fue ganada por Carlos Tenorio, entró en el área, encaró y eligió el post izquierdo para marcar el 3 a 1, cuatro goles le ha hecho, dos en la tacunga y dos en Quito, Carlos Tenorio.